¿Qué te gusta aprender en el ámbito del boxeo y estudiantil? Pues me considero una persona tranquila, ¿verdad? No me gustan los conflictos o las riñas, pero sobre todo me considero una persona que le gusta aprender, tanto en el ámbito del boxeo como en el ámbito estudiantil. Actualmente estoy en mi bachillerato, ya en mi último semestre de bachillerato en biotecnología. Así que sí, a una persona le gusta aprender en todos los ámbitos y en todas las áreas. Mi nombre es Angel Carranza, tengo 22 años, y soy de Atillo, Puerto Rico. Estoy haciendo campaña actualmente de las 135 libras. ¿Verdad? Pues no es un secreto que en el ring no hay amigos. En el ring, pues cada cual va a ejecutar su trabajo independientemente, pero en cuanto a mi persona, pues para los que me han visto en el ring, en mi pelea, se han podido dar cuenta de que cuando yo doy un golpe, pues que mi oponente no puede continuar la pelea, pues yo lejos de alegrarme y dar salto, o sea, celebrando, pues siempre me gusta tenerle ese respeto y hacer cierta referencia, referencia, al menos hasta que mi oponente se levante y pues yo sepa que está bien. Yo respeto totalmente cuando pues los boxeadores celebran, porque pues es una victoria, algo para lo que ellos trabajaron, pero dentro de mí pues no me siento cómodo haciéndolo, pues pensando que mi oponente puede estar ahora mismo pues con un daño grave. Este, pero cada cual actúa de su manera y esa es mi manera de actuar. El boxeo en un inicio surgió por mera curiosidad, ya luego se fue transformando en una pasión y luego se volvió mi estilo de vida. O sea, literalmente, si cuando yo termino una pelea o algo, muchas veces pues obviamente recomendarle un descanso para los boxeadores, luego de una pelea, este, a mí se me hace sumamente difícil, como que el no poder hacer, o sea, el no estar de nuevo en el gimnasio, es algo sumamente difícil. Como a todo boxeador, una derrota al aspecto de gran manera, este, porque esto de cierta forma es una mancha en el récord, y más en este caso, verdad, es una decisión tan cuestionable, pero ahí me quedó totalmente claro y me propuse, en las peleas, la decisión no se puede dejar a los jueces. Y en caso de que no tuviera esa posibilidad, me propuse dominar las peleas tanto que ni siquiera el más fan de mi oponente pueda decir que él ganó. Fue el Carranza que se subía al ring antes de la derrota que tuve, no el mismo Carranza que se sube al ring actualmente. La cúspide de eso, en la que todo el mundo pudo ver, verdad, de lo que yo era capaz, fue el 2 de septiembre, en el cual me enfrenté al mayor reto de mi carrera al momento, pues hubo unos cambios en distintas áreas, estuve entrenando por la mañana, salía de entrenar y iba a la universidad, después volví a entrenar de nuevo, unos entrenamientos intensos, tuve muy buenos guanteos, hice un campamento con Jason Vélez, que eran unos guanteos de calidad, guanteé con los hermanos Morales, guanteé con un guardemar Carril, o sea, hubo un gran cambio en cuanto al trabajo físico que estaba haciendo, en cuanto a los guanteos, pero sobre todo también hubo un cambio en lo que fue la mentalidad, que fue lo que me llevó a obtener esa victoria significativa el 2 de septiembre, una pelea muy, muy competitiva. Hay muchas personas que me han apoyado y que actualmente me apoyan, pero el pilar principal y la persona que estuvo desde un principio fue mi padre, que pues a diferencia de muchas personas que dejan el hijo en el gimnasio y se van, y lo dejan como si fuera un take care, mi padre siempre estuvo ahí conmigo apoyándome en las buenas y las malas, las altas y las bajas, y pues la verdad es que él es una persona a la que yo le agradezco, y pues que sin él nada de esto hubiera sido posible, hasta donde yo he llegado y hasta donde pueda llegar. Voy a estar en acción nuevamente este 28 de octubre en el Coliseo José Bugabreu, y vamos a dar un gran espectáculo, así que quiero que todos hagan acto de presencia si quieren ver un buen show. Los espero a todos, Dios me lo bendiga. Gracias.